El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, «Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió, «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Jesús le dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió, «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Es palabra del Señor. Bueno, este es el Evangelio que cuentan Mateo, Marcos y Lucas, conocido como él, de la cananea. La fe, la perseverancia de la cananea son proverbiales. Y para entender mejor el pasaje, vamos a ver un poquito el contexto. Lo que se llamaban cananeos eran los primitivos habitantes de lo que sería actualmente Israel, parte de Siria y el Líbano, digamos, toda la costa oriental del mar Mediterráneo. Antiguamente, en la Biblia aparecen mucho los cananeos, ¿no? Porque en esa tierra, de esa tierra, Dios le dio un trozo a Israel, la famosa tierra prometida. Pero le pidió fuertemente que no se mezclara con los cananeos. Ni, no digo religiosamente, ni culturalmente, ni por matrimonios. Israel debía casarse dentro de su propio pueblo, para no contaminarse con su religión. Los cananeos son llamados también, tal vez más conocidos, como fenicios. Son los antecesores de los libaneses, de los sirios, etc. Fenicios que ocuparon la costa esa. Y habían varias ciudades muy importantes. La ciudad más importante que tuvieron los fenicios se llamó Tiro, que acá es mencionada. Y después otra más chiquita, Sidón. Y habían otras, una llamada Biblos, otra llamada Beirut. Eran ciudades muy antiguas. Y Tiro fue famosa en la antigüedad. Aparecen muchísimo los profetas. Y Saías lo trata durísimamente a Tiro. Tiro era un imperio. Era realmente entre el 900 y 600 antes de Cristo. La ciudad de Tiro era un imperio, prácticamente. Y las ciudades dependientes de Tiro de esa costa, sobre todo, se habían enriquecido, Tiro en especial, por el comercio. Por eso los libaneses, los sirios, llevan 3.000 años de práctica comercial. Por eso no les gana a nadie. Toda su vida se dedicaban al comercio. Comerciaban con el extremo oriente, para la zona que hoy sería Irán, Irak, la zona del Tigris, del Éufrates, una zona muy fértil. Y a su vez tenían todo el Mediterráneo por delante. Así que eran grandes navegantes, grandes comerciantes, y fundaron muchas colonias, eran famosos por eso. Una de las más conocidas era Cartago, que creció y fue un imperio y luchó, se acuerdan, con los romanos. Una guerra que duró 30, 40 años. Hay películas, Aníbal, todo eso, las famosas guerras. Y fundaron todas las ciudades del sur de España. Así que fíjense cómo se extendió en todo el Mediterráneo el comercio y las ciudades, que no pretendían hacer un imperio ellos, sino centros comerciales, ciudades comerciales. Eran muy hábiles para el intercambio comercial y desarrollaron también un tipo de navíos que podían circular rápidamente con los cargamentos. Egipto, toda esa zona recorría. Esa era la famosa tiro. Pero hay una característica, entre otras, muy particular de los cananeos o fenicios, según como los denominaban los romanos, y era la religión. No solamente la religión era abismalmente distinta de la de Israel, que tenía una religión enseñada por Dios, sino que tenía algunas prácticas monstruosas. Por ejemplo, su dios era Molok, o Bel, tenía otros nombres. Muy famoso es Molok. Y ellos, este dios Molok, exigía sacrificios de niños. Entonces, las imágenes de estatuas de Molok tenían como una chimenea, digamos, al pie, con tiraje, y ahí echaban los niños. Se los inmolaban al dios Molok. Esa práctica monstruosa, que por eso quería Dios que no se mezclaran los judíos con ellos, fue incorporada a Israel en algunas épocas. Por eso los profetas fueron durísimos, con tiro, leían los oráculos contra tiro, y más duro todavía contra los judíos, por haber asimilado esas prácticas. Y muchas veces se casaban los reyes de Israel con princesas de tiro, y era mucho más peligroso porque, bueno, se conocen la historia, se acuerdan del profeta Elías, que desafía a los 400 profetas de Baal. Bueno, era justamente porque el rey se había casado con una mujer, una princesa de tiro. Bueno, tiro era un símbolo del paganismo, o sea, de una cultura y una religión muy monstruosa, diría inhumana y diabólica, por un lado. Obviamente en esta época estaba en decadencia. Alejandro Magno la había destruido la ciudad. Pero quedaba toda esta cultura y esta religión. Pues esta mujer es muy particular y sorprendente el trato que tiene con Jesús. Pero hay otros detalles que importan. Y es que San Lucas cuenta que cuando el Sermón de la Montaña, muy conocido, ¿no?, porque ahí Jesús hace una exposición de toda la esencia de la vida moral, espiritual, cristiana, propiamente cristiana, que era un abismo de diferencia con todas las demás religiones. Es muy interesante compararlas. Es un abismo, ¿no? La riqueza que tenía Israel en su religión, en su culto, en su espiritualidad, en su moral. Bueno. Cuenta San Lucas. San Lucas es un pagano, ¿eh? San Lucas es uno de los cuatro evangelistas, pero no es judío. Y él se convierte tarde, de grande. Y él no lo conoció a Jesús. Por eso en el Evangelio empieza diciendo me informé cuidadosamente de todo. Pero él no era judío. Por eso él toma mucho los pasajes los hechos donde Jesús se muestra accesible, generoso, etcétera, con los paganos. Porque él era un pagano. Y cuenta San Lucas, en el Sermón del Monte, dice, había, estaban allí presentes, gente de Tiro y de Sidón. O sea, había extranjeros, como si yo dijera, acá vinieron a una colonia japonesa. Pero para un judío había mucha más diferencia, ¿no? Pero quien no les dice que una de estas, esta mujer haya escuchado a Jesús. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, eso para ubicarnos un poquito, no es simplemente Jesús se fue a una ciudad vecina, como si yo dijera, vamos a San Rafael, vamos a Alvear. No, por más que la ciudad de Tiro estaba a 35 kilómetros donde estaba Jesús, o sea, una jornada larga, dos, normalmente se iban caminando, obviamente, todos estos, 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 este, trechos, perdón, 55 kilómetros. Este, pero, dos jornadas. Pero, no era simplemente un pueblo vecino, era otro mundo, otra cultura, otra religión, con la cual los israelitas tenían prohibido todo contacto, toda relación. Bueno, hay, yo diría, cuatro hechos sorprendentes que tenemos que, este, considerar en este pasaje, realmente, hechos sorprendentes, son sorprendentemente hermosos. El primero, Jesús se va de Israel, se exila, se va, ¿por qué se fue Jesús? Jesús. Yo diría, para descansar un poco, ¿qué vino antes? ¿Por qué va a descansar los apóstoles y Jesús? Miren, antes de esto, hay una cantidad de episodios agotadores. Bueno, recuerda la multiplicación de los panes, bueno, lo ha matado Juan el Bautista, se van, se alejan, Jesús y los apóstoles, este, la multiplicación de los panes, ustedes recuerdan cómo fue, fueron a descansar y vino la gente y bueno, hubo que atenderla. Jesús camina sobre el mar, ¿se acuerdan? San Pedro quiere caminar y este dato es importante, lo reta San Pedro, hombre de poca fe, a la cananea le elogia la fe, fíjense el contraste, ¿no? Bueno, después de la multiplicación de los panes, Jesús se escapa con los apóstoles, cruza el lago y la gente lo está esperando y hay una larga discusión, diría yo, que termina en que muchos, dice, ya no lo siguieron más a Jesús. Estamos en el tercer año de la vida pública de Jesús, el último. Así que, ha sido cansador esta larga discusión después de la multiplicación de los panes, de un milagro. Para colmo, después ha tenido una discusión con escribas y fariseos que vinieron de Jerusalén, que lo andaban buscando a Jesús para discutirle sobre qué es lo más importante, si es lo exterior o lo interior. Esa discusión que Cristo le dice lo que mancha al hombre no es lo que entra, no son los actos externos solamente, sino en cuanto proceden de nuestra libertad y nuestra voluntad. Bueno, un tema que cuenta San Mateo inmediatamente antes de este pasaje. O sea, tenía razón en Jesús para escaparse con los apóstoles. Vamos a descansar un poco porque ya estoy saturado, digamos. Por eso, Cristo se va de Israel. Y una primera reflexión, qué terrible cuando Dios, cuando Jesús se va de un alma, de una familia, de un pueblo, de una cultura, de un sector de la sociedad, etcétera, la ausencia de Dios, es la ausencia de Cristo. Es terrible, ¿no? Quien conocía a Jesús bien, ¿cómo habrá sentido esa ausencia de Jesús? ¿Han visto cómo se siente la ausencia del Padre en la casa? Se va a trabajar, a lo mejor está 20 días afuera, vuelve. ¿Cómo se siente esa ausencia? ¿Cómo se valora su presencia? Qué tremendo cuando Jesús se va, pero no porque no tenga ganas de estar con nosotros y Él nos busca siempre, sino cuando se va porque lo tratamos mal, porque lo cansamos y se cansa de nosotros. Y yo digo hoy, yo no sé si hasta cuándo va a aguantar Dios esta sociedad cada día universalmente, no solamente la Argentina, yo diría cada vez más corrompida y cada vez más desafiante de la ley de Dios, de las cosas de Dios, de la persona de Dios, ¿no? Primera cosa sorprendente, ese exilio voluntario de Jesús que de alguna manera lo provocamos nosotros. Segunda cosa sorprendente, que esta mujer pagana lo reconozca y lo trate así. Pagana es todo aquel que no es cristiano y en este caso que no es judío. Los paganos. Y mucho más una cananea por todo lo que les acabo de decir. Lo conoce a Jesús, ciertamente ha oído hablar de Jesús, capaz que ha estado en algunos episodios de la predicación de Jesús en las Bienaventuranzas o algún otro momento, pero ciertamente por todo lo que el gesto de ella lo conoce a Jesús, ¿no? pero vamos a ver después todo lo que hizo esta mujer, todo lo que revela esos pequeños gestos que ella hizo y palabras, todo lo que hay contenido en un alma que es capaz de decir y hacer lo que esta mujer hizo. Pero bueno, es sorprendente que una pagana lo reconozca a Jesús y lo trate así. Pocos en Israel trataron tan hermosamente a Jesús. Segunda cosa sorprendente. Tercero, es sorprender que Cristo la rechace. Primero, dice, no respondió nada. Ellos estaban acostumbrados un poco entre ambos pueblos, judíos y cananeos, que en realidad no se trataban, o sea, puede llamar la atención, pero mucho más de lo que nos llamaría ahora en dos naciones vecinas. Pero la mujer insistía. Fíjense el rechazo de Jesús y los apóstoles dice, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Debe haber sido bastante insoportable, ¿no? Me contó una mujer, dice, las mujeres para conseguir algo o lloramos o gritamos. Son los dos grandes recursos femeninos, me lo dijo una mujer, yo no me había dado cuenta. Bueno, fíjense esta mujer a los gritos los tiene y los apóstoles dicen, mira, atendela pero para sacarnos de encima este personaje. La razón de los apóstoles no es demasiado noble, no le interesa el problema de la mujer, le interesa la molestia que están sufriendo ellos en forma de descansar y esta mujer lo sigue con sus gritos. Yo entiendo que es un poquito molesto, pero Jesús ¿qué le dice? fíjense, le da la razón, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No es decirle, bueno, te voy a hacer un favor para que no me molestes más, sino le da la razón de por qué ese silencio de Cristo y ese aparente rechazo de Jesús. Yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Esta frase es muy importante, tiene un fondo muy ideológico, muy serio. El plan de Dios, el plan de Dios es o era crear un pueblo con una verdadera religión sublime como es la de Israel y creó no solamente no tomó un pueblo y le dio una religión, sino arrancó fundando el pueblo, recuerdan, con la familia de Abraham la tomó allá de Ur de Caldea y con eso formó un pueblo, le prometió una tierra, todo. Bueno, Israel, 1850 años, 1900 más o menos, es la historia hasta Cristo. Le dio una religión sublime, ningún pueblo tuvo una religión de la profundidad, de la fineza, de la verdad, de la moral, etcétera, que tuvo Israel, del culto, todo, porque era una religión enseñada por Dios, ¿no? Ese pueblo iba a recibir, ese pueblo iba a dar el cuerpo, la carne de Cristo, y sí, Jesús es judío, hijo de una judía, María, iba a fundar la iglesia y todo el pueblo de Israel, encabezada por los doce apóstoles, la iglesia, iba a predicar al mundo la religión católica, cristiana. Ese es el plan de Dios. Por eso Cristo le dice, yo vengo para Israel, para las ovejas perdía a Israel. Este es el plan de Dios. A ustedes les toca en un segundo momento, falta unos años nomás, faltaba un año, para que empezara, para que Cristo diera el mandato a los apóstoles, ahora prediquen en Jerusalén, Samaría, hasta los confines de la tierra. O sea, a partir del año que viene ya les toca el turno a ustedes, como se dijera. Eso vengo para ustedes también, pero el orden querido por el plan de Dios, de la Santísima Trinidad, es este. Eso es lo que le dice Cristo. Es el plan de Dios. Entonces, Cristo da, no como los apóstoles, sino le da las razones y de paso está explicándole a los apóstoles esto, las razones de este rechazo. La cuarta cosa sorprendente es que Cristo al final le hace caso a la mujer. Fíjense, dice que la mujer, en otro de los evangelistas, pues esto está contado por tres de los evangelistas, dice que Jesús entra en una casa, la mujer se le mete adentro y se postra. Se postra, ese gesto es muy significativo. Y ya le pide, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros, a los cachorros, a los perritos. Era la manera como los judíos denominaban a los que no eran judíos, los perros. Acá Cristo ablanda un poco la expresión de los perritos, los cachorritos. Y la mujer dice esa frase tan hermosa, ¿no? Sin embargo, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Es una expresión hermosísima que refleja el alma de esta mujer. Y ahí lo vence a Jesús, lo quiebra. Mujer, qué grande es tu fe. Hace tres o cuatro días le dijo a San Pedro que floja es tu fe. Hombre de poca fe. ¿Se acuerda cuando se hundió en el lago? Hace dos o tres días de esto. Elogia la fe de esta mujer. Critica la poca fe de Pedro. Uno encuentra gente buena y para sorpresa nuestra a veces más buena fuera de la iglesia que en la iglesia. Uno dice tenemos que estar todos los buenos en la iglesia. Y uno se lleva sorpresas, ¿eh? Encontrado, todo nos ha pasado, encontrar gente sana, buena, llena de virtudes y a lo mejor que no ha conocido, no ha conocido todas las verdades de la religión cristiana. Y una vez que las conocen realmente quedan fascinados. Son los grandes conversos, ¿no? Bueno, esto es una gran conversa. Pero uno se pregunta ahora, es la pregunta, ¿qué hizo esta mujer? No para sacarle a Jesús un favor, no para sacarle un milagro, porque Cristo le hizo milagro en cantidad al que se lo pedía. Hizo mucho, consiguió más esta mujer, no sé si se dan cuenta. Esta mujer cambió el plan de la Santísima Trinidad, le hizo cambiar de decisión a Dios, a la Santísima Trinidad. Dios es muy dócil, ¿a qué? A los corazones grandes. Por eso vamos a hacer un pequeñísimo recorrido o indagación sobre las disposiciones de esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Para cambiar los planes de la Santísima Trinidad, de Dios, porque rompió el esquema que tenía previsto la Trinidad. Primero Israel, luego, el año que viene, de en adelante, te toca a vos. ¿Qué ha hecho esta mujer? Varias cosas. ¿Qué hay en el alma de esta mujer? Varias cosas. En primer lugar, fe. Es lo que elogia a Jesús. ¡Qué grande es tu fe! ¿La fe qué es? Aceptar lo que enseña a Dios, lo que enseña a Cristo, no porque me guste, no porque me viene bien, no porque lo entienda, no porque sea razonable, sino porque lo enseñó Dios, porque lo enseñó Cristo. Hay una autoridad de fondo. Uno dice, un súper científico afirma tal cosa en medicina, en biología, y uno dice, bueno, tal autoridad de este hombre. Y yo no lo entiendo bien, pero lo dice fulano. En el caso de Cristo, esto hay que multiplicarlo al infinito. Lo que enseña a Dios, lo que enseña a Cristo, hay que aceptarlo, creer significa acepto, creo significa acepto, mentalmente, con inteligencia, lo que enseñó Cristo, lo que enseñó Dios, porque tiene autoridad y no puede equivocarse, ni puede querer engañarme. Esa es la fe. Por eso, es aceptar cosas que yo no veo, pero me baso en la autoridad del que lo enseña. es como si yo dijera, yo jamás vi un microbio, la verdad que no lo he visto, ni con un microscopio, ni sé si se ven, pero yo sé que existen, porque la ciencia lo demuestra. Yo no he visto la electricidad, puedo ver un cable donde pasa electricidad y no veo nada, pero sé que existe por muchos efectos que produce. Bueno, esto es mucho más todavía, ¿no? Eso es la fe. Entonces, esta mujer dice dos palabras que cuando las diga San Pedro, Jesús le va a decir esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino te lo inspiró Dios. Lo confiesa, hijo de David, o sea, el Mesías, hijo de David, para un judío significaba eso, y Kirios, señor, señor Dios, Kirios en griego, de esa época significa Dios, señor Dios. Entonces, se los confiesa a Mesías, o sea, el que había prometido Dios a Israel, y que es Dios, realmente más no puede decir. Primera cuestión, entonces, es la fe de esta mujer que es lo que explícitamente remarca a Cristo. Y me parece que va el mensaje para San Pedro, ¿no?, que hace unos días le ha criticado su falta de fe. Segundo lugar, la caridad, que incluso de nuevo contrasta. Esta mujer no pide para ella, pide para su hija. pide para su hija. Es verdad, es natural en una madre el amor a su hija, sí. Pero acá hay algo, hay como un plus, ¿no? La insistencia de esta mujer, o sea, el mal de su hija era un común mal de ella. Eso es caridad, ¿no? Es un amor de madre, pero reforzado, por así decirlo, por esta gracia especial que es de donde nace la caridad, ¿no? De la gracia nace la fe y nace la caridad también. Bueno, entonces, fíjense que hay un contraste entre los apóstoles y esta mujer. La mujer no es para ella, es para su hija. La quiere. ¿Qué es la caridad? ¿Qué es el verdadero amor? Es querer el bien del otro, no mío. Es querer el bien del otro. Es el amor desinteresado. Y los apóstoles acaban de dar un ejemplo muy malo de egoísmo. Atendela, porque nos tiene harto. O sea, están pensando en ellos. Ni siquiera se preocupan, ni siquiera tienen la sensibilidad de decir, ¿qué te pasa a la mujer? Ayudémosla, pero por ella, no por sacarnos de encima un problema, un peso, un fastidio. Realmente los apóstoles cada paso reflejan un defecto distinto. Bueno, con eso arrancó la Iglesia. Por eso la Iglesia es un gran milagro. Y no nos asombremos, no extrañemos de nuestras propias faltas o defectos o que podamos ver en otros cristianos, ¿no? Bueno, segundo lugar, la caridad. Cuando Dios ve un amor desinteresado, realmente lo conmovemos. Tercer lugar, la humildad, que destaca mucho, ¿no? en esa última frase donde lo convence a Jesús. ¿Qué es la humildad? La humildad a veces se confunde, no es decir, yo soy una porquería, yo no sirvo para nada, yo soy lo último, eso que a veces se dice, pero uno no está al todo convencido. La humildad es simplemente ver la propia estatura, la propia grandeza, la propia dimensión, lo que soy yo, pero no delante de los demás, sino delante de Dios. Compararse y ponerse delante de Dios. Eso es la humildad. Reconocer mi estatura delante de Dios. O sea, ¿qué tienes que no haya recibido? Con la frase de San Pablo, lo expreso, ¿no? ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Quién puede gloriarse de su inteligencia, de su ciencia, de su nada, delante de la infinitud de Dios? Esa es la humildad. Somos siempre necesitados mendigos, siempre mendigos. Aunque sea las migajas, le dice esta mujer, es lindísima la expresión, pero más lindo es lo que hay en el alma, que se expresa en esta frase, pero es la humildad que hay en el alma de esta mujer. Pide, no le exige, le pide como un regalo, como un, como un, este, un hombre necesitado puede decir, no tengo derecho, sino que pido, este, como una persona miserable, ¿no? Cuarto lugar, la perseverancia. Hay varias negativas de Cristo. Primero el silencio, después la frase, dos veces, y sin embargo ella persevera. Muchas veces Dios se queda callado ante nuestras oraciones, nuestras peticiones, etc. Es requete frecuente eso en Dios. Pero por el bien nuestro, para que en el continuar en esa acción buena, crezca el alma. Esta mujer creció espiritualmente después de este episodio. Dios la aprobó. O sea, le hizo subir una escalera, se puede decir. Entonces, la perseverancia es lo que hace crecer las virtudes. Hacer un acto bueno es fácil, es común, no cuesta tanto a veces. Con un arranque lo hago y ya está. Pero perseverar en un acto bueno, un tiempo, a veces toda una vida, bueno, eso es lo que vale. El que persevera hasta el fin, dice Cristo, se salvará. Es una virtud distinta, propia, independiente de las demás. En la continuación, en la obra buena, por más difícil que sea. Y finalmente, ella pide algo bueno, porque a veces pedimos cosas, o sea, le decimos, le damos a Dios lo que tiene que hacer, la lista de cosas que tiene que hacer. No, a Dios no se le dan consejos, mira, a Dios tenés que hacer esto, yo te aconsejo tal cosa. No, no, a Dios hay que decirle, mira, si es conveniente tal cosa, o necesito esto, me siento así, o me pasa esto. Nada más, Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero hay cosas que se pueden pedir, sí, absolutamente. La vida eterna, las virtudes, eso lo podemos pedir, porque ciertamente sabemos que Dios quiere darnos la, y sabemos que nos conviene. Hay otras cosas que a lo mejor no, puede ser la salud, pueden ser bienes materiales, pueden venirnos bien y hacernos bien o mal, pero Dios sabe más que nosotros. Pero hay cosas que absolutamente son buenas, y en este caso era algo bueno. Así que, bueno, retengamos la mirada en esta mujer, que ni siquiera era judío y realmente, este, cuando Cristo hace un elogio, atención, hay que repetir e imitar esos gestos, pero sobre todo lo interior, eh, de esta mujer. Le consiguió un gran milagro, por así decirlo, absolutamente inesperado. Pero bueno, Jesús sabía lo que iba a pasar. Así que Dios, cuando ve un alma bien dispuesta, grande, con recta intención, le sale al encuentro. No es que haya que insistirle mucho. Dios viene solo, como las abejas van a donde saben que hay polen. Las abejas lo buscan, no sé cómo por instinto, lo encuentran. Dios, cuando ve un alma grande, buena, bien dispuesta, el mismo Cristo te busca. No hace falta que lo busquemos demasiado. Termino con esta frase, anécdota de San Juan Bosco. cuando mandó la primer contingente de misioneros a la Patagonia, en realidad vinieron a Buenos Aires a San Nicolás, quedaron en la zona de la Boca porque había urgencias allá por toda la inmigración italiana, muy anticlerical. pero la idea de Don Bosco es evangelizar la Patagonia. Hicieron una obra gigantesca, desconocida, gigantesca. estoy hablando del año 1875, por ahí. Pero bueno, cuando despide el primer grupo, que fue el primer grupo que sale de Italia, primer país que misionaron los salesianos de Don Bosco fue Argentina. Una cosa realmente admirable y providencial para nosotros. Le da hasta consejo. Le dijo a los curitas jóvenes, algunos se ordenaron acá incluso, eran muy inexpertos, pero le dice esto, miren, el consejo que le doy es esto, busquen siempre las almas con rectitud, busquen siempre el bien de las almas, no busquen otro interés, confíen mucho en la Santísima Virgen, él hablaba mucho de María Auxiliadora, y verán milagros. Eso es lo que vio esta mujer por esa hermosa disposición del alma.